Encontramos acá en el almacén francos confección y decoración mis padres ambos han trabajado toda la vida en este almacén y gracias a esto yo puedo decir que soy un profesional que mi hermana también es profesional y que hoy gracias a dios tenemos una mejor calidad de vida gracias al esfuerzo que ellos nos han brindado durante toda su vida labrando aquí en este almacén colombia es mi empresa